Dice Repsol ha puesto a la venta como novedad una bombona de butano K6 Esta nueva bombona tiene una masa de 6 kg de butano Y la fórmula del butano es C4H10 Y te pregunta ¿Cuántos moles de butano hay en una bombona llena? Por lo primero que hago es calcular el peso molecular del butano El butano sería C4H10 Tiene 4 de carbono que cada uno pesa 12 Lo tienes que saber Te lo dan Y de hidrógeno hay 10 que pesa uno cada uno ¿Pero tiene que saber que la C es carbono? Siempre, claro Sí, sí Entonces Esto es que un mol De Butano Pesa 58 gramos Entonces pasa a ver el número de moles de butano que tengo Divido los gramos que tengo que son 6 kg 6.000 gramos entre lo que pesa un mol 58 103,45 103,45 103,45 Moles De C4H10 Luego me preguntan Estos son todos iguales ¿Cuántas moléculas hay? Pues si un mol de butano que tiene 6,022 por 10 elevado de 23 moléculas Pero un mol tiene el mismo número de moléculas Entonces Entonces si tengo 103,45 Como veis siempre es multiplicado X Y X es 103,45 por 6,022 Exponente de 22 Que es 6,23 por el dilado de 25 Estos serían moléculas De metano Y luego me pregunta ¿Cuántos átomos hay en total? Ojo cuidado Átomos en total Entonces Si una molécula De metano Digo de butano Tiene 14 átomos 10 más 4 Entre los dos No me pide átomos de hidrógeno Ni átomos de carbono Me dice átomos en total Entonces si tengo 6,23 por el dilado de 25 Moleculas De C4H10 Tendré X átomos Entonces en total Tengo Lo que me ha dado antes Por 14 8,72 Por 10 elevado a 26 Átomos Átomos Ya está 2,5